Leandro, perdón si me pongo muy detallista, pero yo creo que vos sos un referente. Como decía Hugo de Scaloni, para Scaloni, entre otros. Pero vos estás desde el comienzo, jugás en una posición clave dentro de la cancha y en algún momento te tuvo que sacar, porque bueno, son decisiones del entrenador. Ahora, hay un abrazo con vos después de la final, después del logro, que yo no se lo oí con nadie. Mirá, con Messi tuvo su abrazo, era algo especial, Messi es una persona especial. Pero la verdad que, por eso te pido perdón si me pongo muy detallista, pero el abrazo que te dio a vos, la mirada cuando te encontró después de haber conseguido el título, fue algo especial. Yo tengo la sensación que tienen una relación especial, como de mucho cariño, pero también de mucho respeto de parte de él hacia vos. Sí, porque como bien le dije en ese abrazo, yo tengo solo palabras de agradecimiento. Durante cuatro años y medio fui su cinco, fui titular de todo el proceso, que haya perdido el puesto en el Mundial, como lo perdí en ese momento, quizás para él también le dolía dejarme afuera, porque, por todo lo que te digo, por todo este proceso, porque ha confiado siempre en mí, y que yo no esté al 100%. Para poder seguir jugando, sí, seguramente, seguramente, por eso te digo, solo yo quería hacerle saber que estaba más que agradecido, que no se sienta culpable de nada, que estaba feliz, le había dicho que disfrute, que lo habíamos logrado, que era lo que queríamos, y ya está, hoy en día estamos felices y disfrutando de todo esto. ¿Qué le dijiste textualmente al oído en ese abrazo en el que él estalla y se pone a llorar? Le dije que gracias, que gracias que tenía solo palabras de agradecimiento, que disfrute, que lo habíamos conseguido, y él me decía que no iba a poder hablar. Eso, ¿no pudo responder o no? Él me decía no voy a poder hablar, no voy a poder hablar, disfrutá, y me di vuelta y me fui. Aparte había aguantado el llanto como 20 minutos, en un momento ahí explotó mal. Sí, sí, bueno, en un momento, yo cuando termino el abrazo con Leo, con Roderick, que estábamos, con Ota, que estábamos en el círculo, y empiezo a caminar para el lado de mi familia, veo que él se para del banco, y fue el momento ese donde lo voy a saludar. Y tu festejo cuando Cachete patea el penal y se mete, salen todos corriendo, y vos al instante te das vuelta y lo encontrás a Leo. ¿Cómo fue ese momento? No, fue increíble, cada vez que me etiquetan, eso es uno de los videos que más me etiquetan durante la semana, creo que una o dos veces por día me etiquetan, y es emocionante, es emocionante porque le grito, ¿qué le decís? somos campeones del mundo. Ahí está, mirá, penal, vos, cámara lenta, ahí volvés con él, y la primera persona con la que se encuentra Messi como campeón del mundo, sos vos de frente. ¿Qué privilegio? ¿Qué te dijo? Nada, él solo agradecía, en el abrazo agradecía a todos, decía gracias, gracias, hasta los amo, dijo en un momento. Sí, sí, él estaba feliz, le faltaba solo eso. Qué increíble este abrazo, te lo llevas para siempre, te lo llevas en tu corazón. Sí, sí, eso y todo lo que viví con él, sea en la selección, sea en el club, sea fuera de lo que es el fútbol, tengo la suerte de sentirlo amigo, de hablar con él mucho tiempo, y haber compartido todo esto con él, y haber logrado tantas cosas importantes con él, para mí es una alegría inmensa. ¿Tocaste la gloria máxima? Sí, 100%, llegar a lograr la Copa del Mundo como jugador, que para nosotros es el sueño de todo chico, y haberlo conseguido también al lado de él, es increíble. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.